¡Dipo! 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 ¡Dip ¡Grabia a dos meses porque están paradas por contagio de COVID! ¿Dónde son mis mis familias? ¿Dónde son suficientes? ¡Sofía Lucía, venidme aquí! Son suscente de fervir dos meses a novembro de pasado, no se han podido estudiar, no ha hecho nada. ¡Libera l'universidad! ¡Libera l'universidad! ¡Libera! ¡Libera l'universidad! ¡Libera l'universidad! ¡Liversidad! 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 Es un ataque al derecho del estudio realmente absurdo, el hecho que no se pueda entrar en universidad con el Green Pass y que la universidad, por ejemplo, no garantizan tampoco los adultos. Era realmente una cosa increíble, aunque las fuerzas de orden se metan davanti a la universidad por miedo a que los estudiantes entran dentro al lugar. Gracias por ver el video.